En estos días de incertidumbre vamos a fortalecer nuestros lazos familiares. Por eso hoy con el Morenito Inc. vamos a jugar. Muy bien, el juego de hoy es para que trabajemos en equipo y potenciemos la escucha con las personas que tenemos cerca. Nos vamos a ubicar en el espacio que ya hemos dispuesto y no nos vamos a mirar a los ojos, no nos vamos a tocar. Va a ser un poco difícil, pero vamos a procurar encontrar en la misma respiración todos. Todos y todas alrededor, sintonizados con el mismo ritmo. El juego consiste en contar de uno en uno hasta diez. Así, uno, dos, tres. Las reglas son muy sencillas. Debemos decir al menos un número durante todo el conteo. Nadie puede decir dos números seguidos. Y si algunas personas dicen el mismo número al mismo tiempo, ¡pah! Para el juego y tenemos que volver a arrancar desde el número uno. Es así. Sencillo, fácil, divertido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No debemos hacer señas, no debemos tocarnos, ninguno manda el juego. El objetivo es escucharnos, sentirnos y reconocernos como equipo. Una vez que lo logramos, ya el juego puede quedar instalado en la rutina de la casa. Uno, dos, tres, cuatro. En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier instante. Reflexión final. Escuchar es reconocer a las otras personas. Reconocerlas en sus silencios, en sus palabras, en su presencia. Escuchar es reconocernos y permitirnos la vida. ¡Gracias!